Las mujeres violentadas emocionalmente manifiestan que han sido insultadas y agredidas psicológicamente desde su infancia. Para mí va a ser... Para ambos, un platillo especial de la casa y una botella de vino tinto. Nunca me imaginé que algún día tendrías novio. Ay, con lo despistada y torpe que eres, hija. ¿Cómo te atreves a venir así? ¿Qué quieres, que todo el mundo te vea? Por favor, mi amor. Por favor, mi amor, perdóname. Lo que callamos las mujeres. ¡Mi bolsa! ¡Mi bolsa, auxilio, auxilio! Aquí está, señorita. Revisa que todo esté bien. Todavía hay gente buena en esta ciudad de locos. Lo felicito, joven. Gracias, señora, pero lo importante es que la joven esté bien. Lo felicito. Con permiso. Sí. No, no me hace falta nada. Me salvaste la vida. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. No sé cómo poder pagarte esto. Yo sí sé cómo. Me debes un café. ¿Dónde te metiste, Rita? Tuve que esperar a los del gas. Hacer el quehacer. Preparar la comida. Lavar. ¿Te pasa así? Ay, perdóname, mamá. Es que no sabes qué me pasó. Ay, nunca haces nada bien. Eres un irresponsable. Inútil. Me asaltaron, mamá. Ay, ¿estás bien, hija? Sí, sí, sí. Afortunadamente no me pasó nada. Ay, pero es que nunca te fijas, Rita. Siempre andas papando moscas. No me digas que se llevaron tus documentos, tu dinero. No, no, no. Un chico me salvó. ¿Un chico? ¿Qué chico? No lo conozco, pero salió de... Ay, Dios mío, ya es tardísimo. Voy a llegar tarde. Luego me cuentas, ¿eh? Come, hija. ¿Qué chico? Ay, Dios mío, ya es tardísimo. Aquí tienes, mamá. Gracias, hija. En México, 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufren violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Las mujeres violentadas emocionalmente manifiestan que han sido insultadas y agredidas psicológicamente desde su infancia. Qué fuerte, mamá. Eso no debería de ser. Ay, estos son puros inventos de disque psicólogos que se llenan la boca de tonterías, hombre. Si las violentan es porque se lo buscaron. Algo habrán hecho. Nada es gratis en esta vida, Rita. Bueno, hija, tú no quemas el agua porque no se puede. Esto está horrible de desabrir. ¿Quieres que le ponga más piloncillo? Déjame que yo me lo prepare, porque de veras que ni eso sabes hacer. Hola, familia. Hola, Pepe. Ay, mi hijo. Qué sorpresa, mi amor. Creí que te habías olvidado de nosotras. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Ay, mamá. Vengo a pedirte asilo. Me peleé con Claudia y para variar me corrió de la casa. Pero, ¿qué pasó, hermano? Si hace una semana vinieron a comer y estaban tan contentos. Esa mujer está loca. No sabe lo que quiere. Mi hijo, ya sabes que esta es tu casa y te puedes quedar el tiempo que tú quieras. O hasta que tu mujer entienda que a un hombre hay que respetarlo. Exactamente es eso, mamá. Y si no lo entiende, nos divorciamos. Bien dicho. Pero si ustedes están tan enamorados, deberías hablar con ella para... Ay, cállate. ¿Tú qué vas a saber? Ni a novio llegas. ¿Qué? ¿Qué? Hola, amiga. Hola. Ay, no sabes, el tráfico está horrible. ¿Ya llegó la doctora Pati? No, solo el doctor Rodríguez y Mayra. Ay, qué bueno, porque así checo la agenda. Sí. Kevin, bombón. Buenos días. Qué milagro verte por aquí hasta ahora. Hola, ¿otra vez? Qué casualidad. No hay casualidad, es bonita. Solo coincidencia. ¿Qué? Yo mejor me apuraba, ¿eh? Porque no tarda en llegar el paciente del doctor Martín. Perfecto, Mayra. Gracias. No lo había visto. ¿Quién es? Es el representante de laboratorios. Antes venía aquí por las tardes, pero ahora le acomodo más este horario. ¿Y tú de dónde lo conoces? Ay, es que me salvó la vida. Mira, fue muy valiente, recuperó mi bolso. Típico de Kevin. Le encanta hacerse el héroe. Ay, es un coqueto. Pero ojo, ¿eh? Porque así es con todas. Te da entrada y luego de repente... ¡pum! Te manda a volar. Rita, la más bonita. Kevin. Te recuerdo que me debes un café. Ay, Kevin, me vas a matar, pero tengo muchísimo trabajo que hacer y lo tengo que entregar mañana. Perfecto. Te ayudo mientras comemos. ¿En serio? Sí. Pero es muchísimo y es bastante tedioso. Nada es tedioso si voy a estar contigo, bonita. ¿Qué dices? ¿Vamos a comer? Es más, te invito a un lugar que te va a encantar. Tiene muy buen ambiente. Vamos. ¿Me das tu correo para mandarte el archivo y trabajar bien? ¿Vale? ¿Qué vino? Todo se ve delicioso y el lugar está muy bonito. Te dije que no te ibas a arrepentir. ¿Ya estás lista? Sí. ¿Sí? Para mí va a ser la ensalada. Para ambos, un platillo especial de la casa y una botella de vino tinto. De preferencia seco. Combina muchísimo mejor con este platillo. Ah, y de postre, dos helados de pistache bañados con salsa de chocolate. Gracias. Disculpa. No puedo evitar decírtelo. Eres hermosa. Justo eso me encanta de ti. Cómo agachas la mirada, cómo te sonrojas. Ya no hay mujeres con ese candor. Por eso me fascinas. Gracias. Pero bueno, mientras nos atienden, vamos a archivar estos expedientes. ¿Te parece? Sí. El archivo está en el escritorio. Ah, es este. Vaya, hasta que te apareces. Mi mamá está furiosa, ¿eh? Dice que como ya te crees la gran señora de la casa y no levantas nada, que ni te acerques a la cocina porque no hay nada de comer para ti. Está bien. ¿Está bien? ¿Meta le vas a hacer caso aunque no esté? Bueno, es que no quiero que se enoje conmigo y pues yo tengo la culpa. Sí llegué bien tarde. Vale. Qué obediente. Ojalá Claudia fuera así. Oye, pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué te peleaste con ella? No, no, estoy harto. Es que de todo se queja. Que si no levanto los trastes, que si no bajo la tapa del baño, que si no tengo un trabajo estable, que le hablo feo. Hasta dice que soy violento. ¿Puedes creer? ¿Yo violento? Bueno, es que ya te casaste, entonces también necesitas encontrar un trabajo estable, cooperar más. Ella se casó así conmigo, ella me conocía. Ella sabía que soy bastante desordenado, que tengo un trabajo de freelance, que también soy medio bocón, ¿ok? Sí, sí, pues que se aguante. Y además, ¿tú qué? ¿Por qué no te pones de mi lado, eh? ¿Por qué la defiendes? Vieja tenías que ser. ¿Kevin? Quería que vina a esta hora. ¿En dónde estás? En mi casa. ¿Y con quién estás? Con mi mamá y mi hermano. ¿Por? Por nada. Me la pasé muy bien hoy. Descansa. Nos vemos mañana. Te amo. Buena, niña. Dijiste la verdad. Qué bueno que es tu hermano. Gracias, trained Mi madre. ¿Cómo estás? Tres. ¿Cómo estás? ¿Qué bueno que es? Quien. No. 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 Me dijo que me ama. ¿Te das cuenta de eso, Ale? El hombre más guapo del mundo me ama. Ay, amiga, es que no sé qué decirte. ¿No te parece que es un poco pronto para eso? Pues sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, quizás solo lo dijo por decir. Además, ¿cómo un chavo así se va a fijar en mí? No, 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 bueno, yo no digo eso, solo que apenas se conocen, amiga. ¿Y esas rosas son para mí? ¿Señorita Rita Hernández? Sí. Son para usted. ¿Quién fue el ciego que te las mandó? Para Rita, la más bonita y pura. Te amo. Ay, qué brujería la hiciste, ¿eh? Rita, ven un momento, por favor. Ahorita regreso. Kevin, me asustaste. ¿No te da gusto verme? Por supuesto que sí, nada más que no vi de dónde saliste. ¿Te gustaron las rosas? Están bellísimas. Muchas gracias, fue un detalle bellísimo. Pues yo pensé que no. Ni siquiera me respondiste la llamada. Ah, es que estaba muy ocupada, el doctor me llamó y teníamos tanto trabajo que ni siquiera pude contestar el teléfono. ¿El doctor? ¿Quieres decir el ginecólogo? Sí, sí, el doctor Maldonado. ¿Y te pidió que te quedas a solas con él en su consultorio? Pues sí, sí, ese es mi trabajo, soy su asistente, pero... pero él es un doctor muy profesional que vi. ¿Qué tienes? ¿Estás enojado? De verdad, discúlpame, no te pude contestar, sí estaba muy ocupada. Veo que tienes cosas más importantes que yo. Estás muy callada. ¿Qué tienes? Pues es que me siento como una tonta por haberme ilusionado con Kevin. Pasó exactamente lo que dijo Mayra. Fue lindo, fue muy amable y de repente se enojó y me dejó en medio de la calle. Es que tipo tan raro, ¿no? Sí, 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 fue muy raro, pero además no entiendo, es como si se hubiera enojado porque me quedé trabajando con el doctor Maldonado. Típico, se puso celoso. Bueno, pero ¿por el doctor Maldonado? Ale, ¿vienes un minuto, por favor? Sí. ¿Cómo estás, chula? Ay, Andrés, bien, gracias. No, hombre, si no era pregunta. Oye, aquí están las radiografías del doctor. Ay, qué bueno porque le urgían, ¿eh? Ay, mi vida. Tú nomás pide, mientras sea para ti, para mí no hay imposibles. Ay, muchas gracias, Andrés. ¿Estamos? ¿Cómo te ha ido? Bien. Buenos días. Solo vine a darte esto. ¿Me perdonas por ser un tonto? Yo que tú no lo perdono ni aunque me baje la luna, el sol y las estrellas. Porque esta niña vale oro, ¿eh? Y lo sé, por eso estoy aquí. Bueno, ¿nos puedes dar chance? Necesitamos intimidad. Te veo luego, Rita. ¿Va? ¿Nos vemos a la salida? Es que no puedo. Tengo que llegar temprano a mi casa para ayudarle a mi mamá a hacer la comida, pero... Perfecto. Yo les ayudo. Nos vemos en tu casa. Bueno, ¿a qué hora viene ese amigo tuyo? Ay, es que no sé, mamá. No me dijo. Amigo. No, yo no estoy de humor para andar aguantando amigos de mi hermana, ¿eh? Ay, llámale. Y dile que hoy no es oportuno, que mejor venga otro día. Mamá, es que no le puedo cancelar tampoco. No, sin buena onda, hermana. Llámale. Ya llegó. Ay, mamá, perdón, ya no puedo hacer nada. Ya está ahí. Ay, Chiva. Y no está hecha la comida ni nada. Eres una inútil. Órale, ve a abrir. No te quedes ahí como tonta. Ay. Buenas tardes. Y gracias por su hospitalidad. Me permití traerles esto. Kevin Troncoso. Mucho gusto, señora. Encantada. Usted debe ser la hermosa mami de Rita. Mi hija, apenas sí me avisó que había invitado a un amigo. No, amigo no, señora. Soy su novio. ¿Verdad, mi amor? ¿Obvio? ¿Verdad es tu novio? Sí, cuñado. Claro, si no te molesta que te diga así. ¿Verdad? Kevin, siéntate, por favor. Hijo, acompaña al novio de tu hermana mientras nosotras servimos estas delicias. No, señora, por favor. ¿Cómo nos vamos a sentar mientras ustedes preparan esto? Yo les ayudo. Ay, qué rica es esta comida, ¿verdad, José? Sí, no, bueno. La verdad es que no soy muy fan de esta comida, pero está buena. Me da mucho gusto que haya sido de su agrado. A mi mamá le encantaba esta comida. Era fanática de la buena cocina. Era una gran mujer, como las que ya no hay. Era de principios y valores. Era hermosa. Y, mujer, ¿y a todo esto tú a qué le mueves? Estudias, trabajas. ¿Haces algo de provecho en la vida? Ay, José, por favor. No, está bien. Es tu hermano y puedo hacer las preguntas que quiera. Efectivamente. Yo soy representante de algunos laboratorios. Dos de ellos muy grandes. Tengo departamento propio y soy un hombre bastante derecho y confiable. No tienes por qué preocuparte por tu hermana. Bueno, pues, queda el postre, así que lo voy a servir. Mmm, se ve delicioso. Yo no quiero, ¿eh? Yo no te mando. ¿No? Un pedacito. Nunca me imaginé que algún día tendrías novio. Ay, con lo despistada y torpe que eres, hija. Pero me da gusto ver que me equivoqué. Entonces, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Ahora, por favor, no lo eches a perder. Cuídalo. Consciéntelo. Haz que se enamore tanto que ya no pueda vivir sin ti. Porque hombres como él ya no se dan en maceta. Ay, sí lo sé, mamá. Solo que a veces me da miedo pensar que esto es un sueño, que voy a despertar y ya no va a estar a mi lado. Por eso te digo, haz todo para que se case. De veras, hija, recuerda que una mujer sin nombre es una mujer rota. Te lo digo yo, que llevo tantos años sola. No, 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 pero no digas eso, mamá. Tú siempre nos has sacado adelante. Eres una mujer fuerte, eres una luchona. Porque no me quedo de otra, hija. Si la vida te está dando a alguien como Kevin, guapo, educado y con dinero, no puedes perder esa oportunidad. Estoy muy contenta. ¿Novios? ¿Pero cómo van a ser novios si apenas se conocen? No te creo nada. Kevin no pudo haberte hecho caso. Qué buena onda, Mayra, no te metas. Ay, amiga, yo tampoco me lo esperaba, pero de repente llegó, se presentó con mi mamá y dijo que era mi novio. Pero así, nada más, sin preguntarte nada, ¿lo decidió solo? Ay, qué romántico. Perdón, pero me parece arbitrario y abusivo. Él debió preguntarte antes, no ponerte así ante un hecho consumado, amiga. Estás mala, Alejandra. Alguien como Kevin jamás va a pedir permiso. Eso es lo excitante de él. Es un hombre firme, decidido. Ay, un conquistador. Precisamente por mentalidades como la tuya es que hay hombres que creen que pueden hacer lo que quieran con las mujeres. No. Más bien lo que abundan son mujeres quedadas, amargadas y envidiosas de la suerte de las otras. ¿Bueno? Hola, Kevin. Sí, sí, estoy trabajando. ¿Cena en tu casa? Sí. Sí, sí, sigo aquí. No, 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 por supuesto que no estoy dudando, seguro nos vemos. Adiós. Eres una suertuda. Pero yo que tú me andaba con mucho cuidado. Porque el primer descuido, te lo bajo. Con cuidado. Cuidado. Un pasito más. Y... Ya llegamos. Sorpresa. Pensé que íbamos a cenar. Lo vamos a hacer. Pero en la camita y con un buen vino. No, 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 no. Espera. ¿Qué pasa? Es que... Perdón, pero yo no... Jamás me imaginé que tú querías esto. A ver, te invito a cenar a mi departamento. Tú y yo solos. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Eso. Que íbamos a cenar. Yo jamás pensé otra cosa. ¿Me estás rechazando, Rita? No, no, no. Por supuesto que no. Es que llevamos... Bueno, entonces, ¿qué es? Dime. ¡Habla! Es que... Nos acabamos de conocer y yo no estoy acostumbrada a esto. Necesito tiempo. No... No puedo así. Ok. Tienes razón. Tal vez me apresione un poco. No tomé en cuenta que tú no eres como las demás. Perdóname, ¿sí? ¿Me perdonas, por favor? Hace mucho tiempo que no salgo con una mujer decente. Con alguien íntegro como tú. Todas son unas locas. Son aventuras de una noche. Tú eres tan diferente. Tú eres tan inocente. Y yo soy un bruto. Soy un bruto, soy un bruto. Perdóname, por favor. Está bien, está bien. Ya no hablemos de eso. Tienes razón. Vamos a olvidarlo todo. Es más, te invito a cenar, ¿sí? Te invito a cenar a un lugar muy bonito. Te va a encantar. ¿Quieres? ¿Sí? Sí. Vamos a cenar. Vamos. ¿Quién te hizo eso, Rita? Es que me lastimé cargando las bolsas del súper. Conozco esas heridas. Y tú no te lastimaste cargando las bolsas del súper. Amiga, Estas heridas son de un apretón brutal. Y lo sé muy bien porque... Pues porque viví algo similar con mi ex. Amiga, pero ¿por qué nunca me dijiste nada? Por vergüenza de haber permitido lo que pasó. Por eso no quiero que te pase a ti. Rita, por favor, aléjate de ese tipo. Es peligroso. Amiga, pero a mí Kevin nunca me pegó. Entiendo perfectamente lo que me quieres decir y lo lamento de corazón, pero ya no hay nada que ver con eso. Ok. Hazme un favor. Platica con la psicóloga que me trató, sí. Al menos una vez. Tal vez después de platicar con ella veas las cosas de diferente manera. Está bien. Siento que estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua porque mi relación con Kevin va muy bien. Incluso, pues me siento muy contenta con él. A ver, cuéntame, ¿por qué te sientes tan contenta y tan afortunada? Supongo que debe ser alguien muy especial para ti. Sí, demasiado. Incluso a veces me pregunto por qué está un chavo así conmigo cuando podría encontrar a alguien mucho más guapa y mucho más inteligente que yo. Sin embargo, pues se fijó en mí. Rita se fijó en ti porque tienes cosas muy lindas. Solo que tú no las ves. Pero si me permites acompañarte en este proceso, tú y yo vamos a descubrirlas juntas. ¿Te parece? ¿Cosas lindas? No. No, ¿cómo crees? Y yo soy muy torpe. No soy muy inteligente y soy muy inútil en muchas cosas. ¿Por qué inútil, Rita? Bueno, pues no hago las cosas bien, sobre todo en mi casa. Mi mamá siempre tiene que volver a hacer las cosas que yo hago porque pues nunca me van a salir como a ella. Entiendo, pero no precisamente porque las hagas mal. Yo sé de tu capacidad en el trabajo. Alejandra no deja de hablar de ello todo el tiempo. Así que como tú dices tan completamente inútil, no eres. Ahora, yo creo que por eso Kevin debería de valorarte en vez de lastimarte. No, no, no. No, pero él solo me dio un apretón nada más. Así empieza el ciclo de violencia. Mira, déjame explicarte. Todo empieza con un aparente calma, pero la tensión sigue aumentando hasta que estalla en un episodio de violencia. Después el agresor se arrepiente, pide disculpas y si la víctima lo perdona, entran en lo que se llama un periodo o una etapa de la llamada luna de miel, donde todo aparentemente está bien, pero se repite una y otra vez. Le agradezco mucho su tiempo y sus consejos. No se vaya a enojar conmigo, pero pues yo estoy más aquí por Alejandra que por mí realmente. Solo prométeme que lo vas a pensar, porque los brotes de violencia con el tiempo se agudizan cada vez más. ¿Quieres? Sí, sí, está bien. Hola, mi amor. Pensé que no llegaba. ¿Ya compraste los boletos? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo te atreves a venir así? ¿Qué quieres, que todo el mundo te vea? Te ves vulgar. Pero si yo me arreglé para ti. Vete al baño y lávate esa cama. Tápate ese escote, por favor, Rita. Pareces una... ¿Rita? Hola, ¿cómo están? Ah, qué gusto encontrarnos aquí. ¿Qué van a hacer o qué? Hola, Andrés. Veníamos al cine. Oye, qué bonita te ves, Rita, ¿eh? Te ves espectacular con ese vestido. Qué suerte tienes, bro. Oye, qué tipo tan raro, ¿eh? Aparte tiene la sangre súper pesada. No sé por qué sigues con él. No, 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 perdón, Andrés. Fue mi culpa. Lo que pasa es que yo lo puse de... Oye, tranquila, estás temblando. ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? ¿Sabes que puedes confiar en mí cualquier cosa que necesites, oye? Pero tranquila. Gracias, gracias, Andrés. Estoy bien, estoy bien. Ya me tengo que ir. Necesito hablar conmigo. ¿Segura? Sí. Kevin. Kevin, por favor, no te vayas. Necesitamos hablar. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Eh? ¿Quieres hablar? Pues vamos a hablar. ¿Dónde te quieres hablar? No, no, no. ¿Eh? ¿De qué quieres hablar? Por favor, por favor, por favor. ¿Eh? ¿De los zorras que te ves? ¿Dónde están tus amantes? No, no, no. ¿De qué quieres hablar? No, 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 no. Es que me, yo te amo. Eso no es mentira. Es una mujer suena. ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo no te hice nada. Aparte de todo, descarada. Te vi manoseándote con el imbécil de las radiografías. No, 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 no. Claro que no. Te juro que no fue así. ¡Yo te vi! Yo te vi. Estabas muy acarameladita con él, ¿no? ¿Eh? ¿De que no quieres tener relaciones porque es muy pronto? ¡Ese te acabó, tú estúpido! ¡Ese te acabó! Ay, eres tú. Creí que era José. ¿No te ha llamado? No, no, no me ha llamado, mamá. Ay, llámalo, por favor, hija. Estoy muy preocupada por él. Sí, sí, ahorita que subo al cuarto, le marco una dosis. Oye, espérate. No, bien, bien, bien. Nunca. Nunca nada más. Nunca nada más. ¿Fue Kevin? Sí. ¿Pero qué le hiciste, hija? Ni una palabra de esto a tu hermano. Suficientes problemas tiene ya con su mujer. Pepe, ¿en dónde te metiste? Ay, ni empieces con tus sermones, mamá. Estoy harto de tus sermones, estoy harto. Ay, hijo, tranquilo. Tranquilo, mi amor. La amo, mamá. La amo y no quiero perderla. Ya no. 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 ¿Dónde está Kevin? El bombón se cansó de esperarte y se fue. ¿Qué onda? Ábrelo ya, que quiero saber qué te regaló. Amiga, ¿estás bien? No. No, 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 no me siento bien. Yo creo que me va a dar gripe o algo. Puedes decirle al doctor Maldonado que me disculpe, pero no, no, no me puedo quedar. No, 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 no. Bonita, bonita, por favor, espera. Por favor, mi amor. Por favor, mi amor, perdóname. Mi amor, por favor, te lo suplico, mi amor. Mi amor, por favor, no lo vuelvo a hacer. Por favor, por favor, te lo juro que no vuelvo a lastimarte. Por favor, perdóname. Por favor, mi amor. Por favor. Ay, qué romántico. ¿Perdad que no es un amor? ¿Perdad que vamos a solucionar esto? Mi amor, ¿verdad que nada más está bien? Por favor, mi amor. Mi amor, por favor, por favor. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó, señorita? ¿Todo está bien? Te amo, mi amor. Entiéndeme, por favor, no puedo vivir sin ti. Ya te vi. No te escondas. ¡Sala ahora mismo! ¡Sí, ay, ay! No, no, no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 por favor, por favor, por favor. ¡Aquí! Rita, ¿qué pasa? Rita, tranquila. ¿Qué pasa aquí? Es una pesadilla. Tranquila, hermana, por favor, tranquilízate. Ven, ven, tranquila. ¿Y esto? ¿Qué te pasó? Me caí. Ándale, Pepe, tienes que descansar. Tu hermana va a estar bien. Fue ese imbécil, ¿verdad? ¿Él te hizo esto? Hijo, hijo, eso es cosa de tu hermana y su novia. ¡Cállate, mamá! Hermana, dime, por favor, ¿qué más te hizo? Dímelo, por favor. ¿Cómo que no te hiciste nada? Si se lo pegó, fue porque seguramente lo provocó. ¿Un hombre como Kevin? ¿Kevin? ¡Kevin! ¡Lo voy a matar! ¡Pepe! ¡No seas loco, ven acá! ¿A dónde vas? ¡Pepe! Rita. Rita, ábreme. Rita. ¿Por qué te encierras? Lo siento, mamá, es que tenía mucho miedo después de las pesadillas que tuve. ¿Ya está mejor, José? Qué bueno que preguntas por él, después de todo el caos que provocaste ayer. Está bien, por fortuna no sabe dónde vive Kevin. Qué bueno, mamá. Lo siento mucho por ti y por él. Consentir no basta, Rita. Así es que vístete y arregla tus asuntos. Kevin te está esperando allá afuera. No, 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 por favor, mamá, no lo quiero ver, no lo quiero ver. No te lo quiero ver. Tienen que hablar como dos personas adultas y arreglarse de alguna forma. Por lo menos escucha lo que te tiene que decir. No te tardes. No, Kevin, no, por favor. Tranquila, no me voy a acercar. Por favor, tranquila. Mejor vete, vete porque mi hermano va a llegar y yo no quiero que te vea. Ya hablé con tu mamá. Tu hermano salió y va a tardar. Y aún así, si regresa, tengo que hablar con él de frente. Le debo una disculpa y a tu mamá también. Y a ti. Por favor, perdóname. Kevin, me pegaste. Quisiste forzarme. Yo no quiero vivir así. Yo sé que lo que hice no tiene nombre. Pero es que mi amor, te amo con el alma. Por favor, tengo miedo de perderte. Sí, pero tú no tenías motivos para hacerme suyo jamás. Jamás te falté al respeto. Lo mismo decía mi mamá. Y se fue con otro hombre, dejándome con mi papá golpeado. Lo siento mucho. Por favor, te lo suplico. Mi amor, por favor. Danos otra oportunidad, por favor, mi amor. No, 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 por favor, no. Déjame al menos pensado. Por favor, no te vayas. Por favor, no me puedes dejar así. ¡No me puedes dejar así! ¡No me puedes dejar así! Ya estarás contenta, ¿verdad? Mira nada más cómo le quedó la mano a tu hermano. Deberías de ver cómo le quedó la cara a ese imbécil. Más le vale que no se vuelva a aparecer por aquí. Nunca. No te creas que le hiciste un favor a tu hermana, ¿eh? A Kevin se le fue la mano, es cierto. Pero... ¿Pero qué, mamá? ¿Qué quieres, que me mate? Él nunca va a cambiar y yo no puedo vivir así. Si se dieras. Si hicieras lo que él necesita, seguro las cosas serían diferentes. Mamá, ¿cómo le puedes decir eso después de lo que pasó? Se supone que somos una familia, nos tenemos que apoyar. Y tú, eres nuestra mamá, por Dios. Para ti es fácil decirlo porque eres hombre. Pero ella se va a quedar sola. Y una mujer sola es una mujer fracasada. Ay, mamá, por Dios, yo ya no puedo con esto, ¿eh? Estás muy mal, mamá, muy mal. Deberías de ir a terapia. ¿A dónde vas? A mi casa, con mi familia. Hay algo que tengo que decirles. Hablé con Claudia y vamos a ir a terapia. Lo vamos a hacer por nosotros y por nuestra bebé. Vas a ser, abuela. Y tú, cuentas con mi apoyo, hermanita. Cuando quieras y donde quieras. Yo siempre voy a estar contigo. Siempre. Sí. Por mi culpa, José se fue de la casa. Por mi culpa, mi hermano José le pegó a Kevin y... Yo ya no puedo con esto. No tengo idea de cómo llegué aquí. Mira, podrías ver esta situación desde otro punto de vista. José se fue de la casa no por ti, sino porque él quería estar con su familia. Además, por lo que me has estado contando, tú ayudaste para que eso fuera posible. Entonces, en vez de sentirte triste, creo que podrías sentirte contenta y hasta orgullosa. Sí, sí. Me siento muy contenta de que Claudia y José se hayan arreglado y que vayan a ser papás. Mira, por otro lado, la violencia infringida por Kevin es únicamente su responsabilidad. Y esa violencia encontró un alto con tu hermano. Él solo te estaba defendiendo de un agresor. Es que me estoy muriendo de miedo. No, no... No sé qué puedo hacer. No sé qué hacer. ¿Ya levantaste una denuncia? Sí, sí, y lo he pensado... No, 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 lo he pensado, pero lo he pensado porque Kevin yo sé que no se va a parar y hay que ponerle un alto. Claro. Tal vez podrías pedirle a algún familiar que te acompañe para que te sientas un poco mejor. Sí, sí, le puedo decir a mi hermano que me acompaña y... Bueno, mi mamá sigue pensando que yo estoy mal. Lamentablemente, tu mamá ha ejercido una violencia psicológica sobre ti todo este tiempo, que desafortunadamente es el principio y la base de todo. Amiga, qué bueno que tuviste el valor de denunciar. No sabes cómo te lo agradezco, amiga. Lamento mucho no haberte hecho caso desde el principio. Afortunadamente, el juez emitió una orden de restricción, lo cual quiere decir que no se puede acercar a mí y está obligado a ir a terapia porque si no lo pueden meter a la cárcel. Qué bueno. Y lo importante es que tú ya tomaste la decisión de recuperar tu vida. ¿Y cómo van las cosas? Pues he avanzado mucho en estos meses. Ya encontré un departamentito que está al lado del Seguro Social donde voy a trabajar gracias a la recomendación del doctor Maldonado. Me da mucho gusto, amiga. ¿Y tu mamá qué dice de todo esto? Bueno, pues ella sigue pensando que estoy mal, pero no. Yo creo que por fin estoy encontrando lo que quiero hacer. Estoy pensando en mí y en mi futuro. Mi hermano sí me está apoyando y me siento muy segura conmigo misma. Creo que estoy saliendo adelante y pues también sigo yendo a terapia. Qué bueno, amiga. Yo te voy a extrañar mucho aquí, ¿eh? Yo también te voy a extrañar mucho. Mamá, esto era lo último que quedaba de mis cosas. No entiendo por qué te empeñas en destruir tu vida, pero allá tú, ya estás grandecita y se supone que ya sabes lo que haces. Lamento mucho que pienses eso, mamá. Lo lamento de corazón, pero nada de lo que me digas me va a detener. No quisiera que quedáramos enojadas. No quiero que las cosas se queden así. Entonces no hagas estupideces y quédate. Mira, con suerte, Kevin. Mamá, la violencia es algo que se tiene que... ¿Qué sabes tú de violencia? Violencia la que viví yo cuando me pegaban y me encerraban en el corral sin comer. Y mírame, aquí estoy luchando por ustedes íntegra. Sí. Sí, pero te quedaron heridas en el alma que no has podido curar, mamá. Ay, no puedo creer que Marianita ya cumpla un año si apenas me dijiste que tu cuñada estaba embarazada. Bueno, es que el tiempo vuela. Si te dijera que ya llevo ocho meses de novia con Andrés, no me lo creerías. Está de terror ya ocho meses. Ay, ¿quién iba a decir que iban a ser tan bonita pareja? Felicidades, amiga. En verdad, felicidades. Ay, amiga, tú vas a encontrar a alguien muy pronto, vas a ver. Pues no te he contado que anda por ahí un galán rondando. Es nada serio, apenas estamos saliendo y todo, pero puede ser el indicado. Qué emocionada, amiga. Me lo tienes que presentar. Ay, obvio, vas a ser la primera. Acá, dale el visto. Bueno, todavía tengo yo que... Ay, ya. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué onda, Ale? Hola. Oye, acabo de ver que llevó tu mamá y ahora sí quiero que me la presentes. No me importa que me queme vivo con la mirada. Ay, no, pero no te va a quemar vivo. ¿Segura? Segura. Vamos. Hola, mamá. Hola, hija. Te quiero presentar a alguien. Él es Andrés y es mi prometido. Hola, ¿qué tal, señora? Mucho gusto. Mucho gusto, joven. Encantada. Igualmente. ¿Le puedo servir un poquito de refresco? Ay, si no es mucha molestia, mi hijo. Gracias. Mi amor, ¿te traigo algo? Agua simple. Agua. Sí, gracias. Se ve que es un buen muchacho y que te quiere bien. La verdad es que es un gran hombre, mamá, y estamos muy enamorados. Me da tanto gusto por ti, pero más me da verte tan contenta y tomando las riendas de tu vida. Muchas gracias, mamá. Jamás creí que tú pensarás eso de mí. No solo pienso eso, también estoy muy orgullosa de ti, Rita. Gracias. Ay, mi princesa. ¿Qué pasa? A ver, González, ven aquí. ¿Y tú también? Pero qué placer encuentran en pelearse. Y además, ¿por qué lo hacen mientras todos sus compañeros las observan? ¿Qué está pasando aquí?